El presidente del grupo de agricultores, también trabajadores de este sector. Vamos a conversar. Ahí está, presidente, por favor, preséntese. Buenos días, soy presidente del ramo Chullo, de la comisión de Chullo, René Reynoso. Ahora hemos visto el incremento. ¿A cuánto llega a costar el kilo de ajo en los mercados de Arequipa y también en otras regiones? Ahorita me están diciendo que ahorita lo que está a 40 soles, pero mayormente juegan por los mayoristas. Los mayoristas son los que se llevan, porque ahorita nosotros no tenemos producción. Ahorita en la campiña de Arequipa no tenemos producción. Recién en el mes de, a partir de octubre, a fines de octubre hasta noviembre. Recién, entonces van a producir masajo, van a vender. No, ahorita sale nuestra verdadera cosecha, de 8 meses a 9 meses que decimos. Pero ahorita, yo francamente descargo con cenami, porque nos ha engañado. Aquí va a haber sequía por esto de la corriente del niño. Entonces los agricultores, netamente acá los de la campiña, nos hemos sostenido a sembrar. Sembrábamos quizás un 80 o 90 por ciento, por lo cual hemos sembrado un 40 o 30 por ciento. ¿Por qué? Por cenami que decía que iba a haber la sequía.